Voy a platicar con el exdiputado y analista político Matías Nazario Morales de varios temas que hoy son pues tendencias, son el comentario después de Matías, gracias por estar con nosotros en Punto por Punto nuevamente Al contrario Javier, para mí es un honor estar contigo, estar en Punto por Punto y sobre todo que siempre tengas esa amabilidad de permitirnos expresar libremente Oye pues hay que escuchar todas las voces, todas las visiones, todas las ópticas desde luego que la marcha del pasado domingo de ciudadanos a favor de que la Suprema Corte de Justicia no valide las reformas que se aprobaron en Congreso y las reformas electorales, pues es importante que una persona como tú que está analizando todos los días el acontecer político nos dé su opinión ¿Cómo ves? ¿Cómo viste? ¿Superó expectativas? ¿Qué va a pasar en la Suprema Corte? Mira, yo creo que al final de cuentas hubo una manifestación bastante sólida muy concurrida por parte de la sociedad, más que partidos políticos es una convocatoria de la sociedad defendiendo al Instituto Nacional Electoral que es un órgano autónomo que tiene 30 y tantos años de vida y que creo que lo han tomado como una plataforma de respeto a la democracia el respeto a los institutos privados y institutos autónomos le da al tema democrático el concepto de legitimidad entonces yo en lo particular lo primero que pediría es que ya no se siga polarizando esta situación no puede haber gente de primera y de segunda todos somos mexicanos, todos somos morelenses y lo que necesitamos es la unidad para poder crecer en una forma armónica tenemos retos más importantes que vencer como es el tema de la inseguridad, la creación de empleos el fortalecimiento de la educación, mejores hospitales creo que hacia eso tenemos que enfocar nuestros temas y dejar la politiquería para otras circunstancias hay tiempos donde se miden, hay formas donde se estipulan cuándo deben ser los procesos electorales y en esos tiempos medirnos hoy el tema de la manifestación exige un resultado y por supuesto que le pone una vara muy alta a la corte donde le pide que no valide las reformas que se aprobaron por parte del congreso tanto en la cámara baja como en la cámara alta y lo que se busca es que haya respeto al INE y en el respeto que existe al INE es el respeto a la democracia y el respeto a la democracia es el respeto a tu voto viene el inicio del proceso electoral ya en unos meses 90 días antes es la fecha límite para hacer reformas electorales y por eso es que ha llamado tanto la atención de partidos y de ciudadanos algunos que tienen razón, tienen argumentos para decir que el INE o que el voto es muy caro otros para decir que está en juego la democracia y la libertad del voto pero hay que ponerle un fin finalmente a este tema esta controversia esta controversia definitivamente yo si creo que tendría que hacerse una revisión exhaustiva del INE en cuanto a sus gastos adecuarlos a una realidad que vivimos hoy como país un país donde hoy se busca ajustar el cinturón en todas las áreas con la finalidad de que haya más recursos para las gentes que más lo necesitan yo creo que el INE no puede estar exento de esto sin embargo de eso a transformarlo yo creo que cambia totalmente el sentido entonces aquí creo que debe haber siempre la disposición al diálogo y que en lugar de dirimir a través de manifestaciones y de dimes y diretes las controversias y los diferentes puntos de vista lo que debemos de hacer es sentarnos en la mesa, platicar dirimir nuestras diferencias y encontrar los puntos de acuerdo que eso es lo que quiere la sociedad un México firme, un México robusto, un México sólido que nos lleven a mejores estándares de vida que eso yo creo que al final de cuentas el interés de todos de vivir mejor oye y evitar las descalificaciones tanto de un lado como de otro no abona a la construcción crispa más las cosas crispa más y bueno una concentración que pues no imaginamos en lo personal no imaginé que fuera a tener tal magnitud superior a la anterior a la de noviembre y esto pues habla de una reacción ciudadana porque incluso en Estados Unidos, en algunas ciudades, en Europa y este tipo de expresiones te habla de un sentir de los mexicanos así es y creo que la plataforma ha sido muy buena en términos de expresar lo que se siente pero también en la crispación y en la diferencia que tenemos de opiniones hay un tema que a mí en lo particular me preocupa es la intervención de los legisladores norteamericanos opinando al respecto de los conceptos democráticos en México déjenos a los mexicanos decidir por nosotros pongamos la mesa de diálogo que nos lleve a estos consensos pero evitar ese intervencionismo porque la verdad que eso va a crispar más la situación que se vive en el país y por supuesto que esto no nos va a llevar a nada bueno que cada país pueda dirimir libremente sus diferencias autodeterminarse en estos conceptos y creo que México tiene la madurez y la solidez suficiente para tomar sus decisiones siempre en el respeto a los conceptos democráticos oye querido Matías en aspectos ya más locales Cuernavaca las semanas pasadas pues vivió una crisis por el tema del agua sobre todo en colonias del norte de la ciudad cinco pozos que fueron cortados por energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad finalmente se pudo pagar un deudo pendiente en los últimos meses pero es un tema recurrente, cíclico es un mejor a la calentura o la enfermedad que no resuelve de tajo el problema como de entrarle de lleno como si fueras presidente municipal que acciones tomarías tú yo creo que en este caso más que como presidente municipal como ciudadano lo que vemos y lo que sabemos si sabemos que este deudo este adeudo viene de trienios anteriores por supuesto que dejaron de pagar y se ha ido como bola de nieve creciendo sin embargo no creo que en este momento hayan hecho algo por encontrar un camino de salida en lo particular creo que se tiene que buscar una salida a través de involucrar a todos los poderes en lo local tienes que involucrar al congreso y decirle cuáles son tus preocupaciones y tus necesidades tienes que involucrar al gobierno del estado con la misma finalidad y hacer un planteamiento en la Comisión Federal de Electricidad en México en el gobierno federal para que encontremos un vehículo y un camino que nos permita solucionar esto porque en la medida de que esto siga se va a acrecentar más pero además el primero que tiene que poner el ejemplo es el Ayuntamiento de Cuernavaca y en qué sentido lo tiene que poner en primer lugar tiene que reducir la cantidad de empleados que tienen que consumen más de lo que ingresan entonces ahí se va haciendo la bola de nieve tiene que haber una posición muy firme del Ayuntamiento en que aquellos personajes ciudadanos que sean morosos en el pago se regularicen y tienen la información me consta que tienen la información y saben quiénes son y saben aquellos empleados que tienen aparte de su salario tienen un bono un bono una gratificación carajo eso no nos lleva a nada encontremos caminos que beneficien a todos los ciudadanos de Cuernavaca pero es convocando el tema interno y posteriormente haciendo los acuerdos con el gobierno estatal y gobierno federal porque el gobierno estatal no se puede ser omiso claro a una circunstancia donde ellos mismos participaron en el crecimiento de este gran adeudo cuando fue presidente municipal porque el poder legislativo dijo a través de su presidente Francisco Sánchez que el congreso estaría y está pendiente con disposición de participar en la solución de este problema que se vaya traduciendo en acciones y en reuniones para ir avanzando pero el legislativo el ejecutivo cuando se le preguntó hace dos semanas dijo no puedo es problema el ayuntamiento se les olvida que dejaron parte de este problema además de que dejaron parte del problema que el ejecutivo es responsable de todo el estado exactamente los presidentes municipales son sí responsables de sus municipios pero el gobernador es el gobernador de todo el estado así es entonces no pueden ser omisos como te dije en este momento y por supuesto con la disposición del congreso pueden encontrar un punto de equilibrio para llegar a un acuerdo final pero tiene que participar la comisión federal de electricidad a través de su director general Manuel Barlet para encontrar un camino que solucione el problema de fondo y no que vayamos aquí a la comisión y busquemos que con un mejor mejor alito se arreglen las cosas así es bueno pues ahí han intentado participar varios personajes no se ha logrado llegar hasta hasta donde se tiene que llegar es un tema que se irá tratando y se deberá de ir tratando poco a poco porque además la comisión federal de electricidad emitió un comunicado donde decían no le estamos cobrando lo pasado los desaños pasados los 298 millones ahorita lo de noviembre lo de diciembre lo de enero que fueron los 16.5 millones que pagó el ayuntamiento cada mes se va presentando el problema porque aunque muchos ciudadanos son responsables y pagan su agua hay una gran cantidad y hay una lista de influyentes ex diputados ex presidentes municipales yo si pago pero hay una lista desde hace 20 años que no pagan hay que ser muy exigentes en el ayuntamiento en el sistema de agua potable dejar a un lado este tema de que es un derecho humano lo del agua y por eso pues no pago yo creo que no tenemos que entrar a la politización de lo del sistema de agua sino meter los controles necesarios administrarlo adecuadamente y ajustarnos a una realidad esa yo creo que tiene que ser la base para que el poder legislativo el gobierno del estado y el municipal acuerden una posición conjunta y que estoy seguro que la CFE en ese sentido tendrá una disposición a encontrar caminos se afianza cada vez más el dato de que próximamente el gobernador del estado dejará la titularidad del ejecutivo porque irá a buscar una candidatura a la ciudad de México en su partido en Morena pues hay muchos que ya están anotados el partido mismo está fracturado dividido aunque bueno en las canciones luego salen juntos ya cantando y ya se ve que ya van unidos pero tendrá que haber un interino que cubra el año hasta que concluya el periodo constitucional ¿cómo ves tú todo este proceso? ¿en qué le sirve? ¿en qué le perjudica al estado de Morelos este proceso que se ve que viene inminentemente? por desgracia quiero no ser tan optimista pero el derecho a que se vaya un gobernador de esta naturaleza ni le afecta ni le beneficia a Morelos porque no le ha aportado nada por desgracia hay muchas cosas donde se pudieran hacer en beneficio de la sociedad sin embargo yo quiero poner un tema legal en este punto de vista para que te otorguen una candidatura en cualquier parte del país o en cualquier parte de algún estado mínimo te exigen 5 años de residencia si el gobernador tiene aquí 4 años ya de gobernador ¿cómo va a tener sus 5 años de residencia en la ciudad de México? quiero ponerlo no más como ejemplo Andrés Manuel fue jefe de gobierno no, él fue bien y este entonces ¿cómo podrá ser candidato si no tiene el primer requisito que es la residencia? entonces yo ahí no más lo pongo como un proceso legítimo del derecho ese es un tema en cuanto a los demás yo creo que quien llegue o quien sea lo que tiene que buscar es consolidar y acercarse a la sociedad morelense y en el tercer caso los que salen cantando y bailando que no se desesperen hay tiempos que se pongan a trabajar y los tiempos llegarán y entonces la sociedad sabrá juzgar ya podrán salir en el tiktok seguramente oye pues algún comentario final Matías Nazario Morales pues agradecerte la verdad esta oportunidad que me permites expresarme creo que también han pasado cosas interesantes en el estado de Morelos y yo creo que lo que tenemos que buscar es la unidad de todos los morelenses pensando siempre en cómo componer la seguridad que haya más empleo que haya mejor salud que la educación se consolide y que el campo tenga buenos frutos para este ciclo ojalá que le vaya bien a Morelos en los próximos años porque bueno en el tema de la economía no hay inversiones nuevas en el estado de Morelos más que las empresas que ya estaban instaladas y que siempre están buscando expandirse crecer pero inversiones importantes nuevas en este sexenio en estos cuatro años y cacho de gobierno no ha llegado una sola inversión importante Morelos necesita gobernantes que quieran al estado que tengan arraigadas sus familias y que haya un compromiso social para que salga adelante con condiciones sólidas y mayor crecimiento económico y sobre todo mejores condiciones de trabajo para todos los morelenses y dejar esas ocurrencias de querer ser gobernador o gobernadora sin ninguna experiencia esas cosas yo creo que la sociedad ya hoy está más que curada con dos gobernadores que hemos tenido para llorar los dos han venido a saquear el estado y creo que hoy la circunstancia es encontrar los caminos que permitan voltear a ver a la gente de Morelos para la gobernanza oye al sector magisterial le va a ir bien con la elección que se hizo el profesor Joel seguramente veo ese tema así Joel Sánchez es un maestro consolidado serio formal y creo que le va a dar un cambio al magisterio para terminarlo de consolidar en las áreas que más oportunidades requieren los maestros en la defensa de sus intereses y la proyección de la educación es un sector muy importante y muy grande Matías Nazario muchas gracias al contrario para mí es un honor que me permitas estar en tu programa muchas gracias Música 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 Música